Gracias, gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Dos cuestiones que no puedo dejar de mencionar, porque algunos colegas hicieron alusión al gobierno de la Alianza, entre el 2008 y el 2013. Quiero decir que todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. Ciertamente hay gobiernos como el de la Alianza, que no torturó gente, que no asesinó gente, que no hizo desaparecer gente y otras cosas más, pero habremos tenido y tuvimos ciertamente errores. Y eso hay que asumirlo, sin ningún tipo de problema. Ahora, con relación a las invasiones, es falso que durante el gobierno de la Alianza se hayan alentado a invasiones. Y hablar con números y números que no fueron del gobierno de la época, sino datos estadísticos del Ministerio Público. La Alianza asumió con 200 propiedades invadidas o amenazadas. Y terminamos con una situación ordenada. Y eso pregunten a cualquiera que esté en el ambiente y les va a decir que es así. También es falso que durante el gobierno de la Alianza se haya fortalecido el mal llamado EPP. Y para dar un solo dato, durante el gobierno de la Alianza hubo un solo secuestro del EPP. Puedo hablar de los homicidios, puedo hablar de los ataques. También fueron, no digo mínimos porque esta organización fue siempre una amenaza. Pero en comparación con gobiernos anteriores y con gobiernos posteriores, la distancia es abismal. Solamente para que tengan una idea, mientras que durante el gobierno de la Alianza hubo un solo secuestro del EPP, en el siguiente gobierno, el gobierno de Horacio Cártez, hubo 11. Y los del EPP siguieron haciendo secuestros posteriormente. Le fue muy bien al EPP con el gobierno de Cártez. Le fue sumamente bien. Así que, colegas, yo lamento que el debate baje a este nivel, porque no vamos a acabar con el crimen organizado si no adoptamos políticas de Estado que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, y sobre todo esas políticas de Estado tienen que venir desde diferentes instituciones. Tiene que funcionar la policía, tiene que funcionar el poder ejecutivo. Por ejemplo, yo escuché con mucha sorpresa que el Ministerio de Justicia no estaba enterado del operativo, por ejemplo. En esa propuesta de declaración se le cita todo menos al Ministro de Justicia. Por ejemplo, muy buena coordinación entre militares y policías, pero sin embargo el Ministro de Justicia no aparece en ningún lado. Pero siguiendo, tiene que funcionar el Poder Judicial, tiene que funcionar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En estos días, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le absolvió al fiscal que cajoneó la causa Smart, donde estaba Marcep, donde estaba una de las organizaciones criminales más conocidas. Había ya dos informes en la causa, en el expediente, había dos informes del Comando Tripartito. Dos informes donde se individualizaba claramente aquellos que formaban parte de esa organización criminal. Durante el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, yo escuché la explicación de la fiscal acusadora, fue sumamente clara. Sin embargo, se le termina absolviendo. El voto de los dos ministros de la Corte que integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue sumamente contundente también. ¿Y quién es ese fiscal? Y ese fiscal fue ministro del Interior del Gobierno de Cártez. Así que, sinceramente hablando, uno piensa en los motivos y las motivaciones que hubo para que esta persona sea absuelta y es sumamente, no deja menos que llamar la atención. Pero, siguiendo al tema, siguiendo con el tema, acá hay mucho que hacer. Una operación muy bien hecha por policías y militares, una operación que tuvo como consecuencia recuperar un penal que había sido entregado al crimen organizado por el poder político, al igual que todos los demás penales que tenemos en el Paraguay, porque el PCC también está en los demás penales, también hay, en fin, hay varias organizaciones, como el propio ministro de Justicia decía, hay varias organizaciones criminales que controlan parcelas de poder en los diferentes penales. Entonces, esta es una primera medida. Y el gobierno, en vez de pedirnos que aprobemos estas declaraciones donde se pretende adular, salamear al presidente de la República, lo que nos debería pedir es sentarnos a acordar políticas de Estado para enfrentar al crimen organizado. Si de verdad se quiere enfrentar al crimen organizado o se quiere enfrentar a algunas organizaciones del crimen organizado y a otras no. Se quiere enfrentar a Clan Rotella, pero a lo mejor no tanto al tráfico, al contrabando de cigarrillos, por ejemplo. Entonces, el problema más serio y el crimen organizado no puede existir si no existe colusión entre el poder político y el crimen organizado. Esta toma de las cárceles por parte de Clan Rotella jamás habría... y Rotella hace unos 10 o más años ni siquiera era conocido por su nombre. Tenía una pequeña organización en algunos barrios donde traficaba droga. De repente se convierte en un importante actor dentro del crimen organizado. Pero quedan muchos más. Así que vamos a ver la voluntad real contra el crimen organizado cuando se enfrenten a todas las formas del crimen organizado y cuando la policía y las fuerzas públicas tengan absoluta libertad para actuar y cuando el jurado de juiciamiento de magistrados no sea utilizado para perseguir a algunos y para garantizar la impunidad de otros. Así que, con estas palabras, presidente, nuevamente, mis condolencias a la familia policial, a la familia de su oficial caído, mi reconocimiento a las fuerzas públicas de la República del Paraguay y un pedido a los colegas de elevar el debate y no quedarnos en recriminaciones que poco le importan hoy al país. Porque el país lo que merece y lo que quiere es vivir con seguridad y erradicar toda forma de delincuencia. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.